Se armó un corre-corre para juntar a Danilo y Leonel a última hora. Recuerden que el plazo de las alianzas a nivel presidencial y de Congreso, o sea, senador y diputado, vencen este viernes 23. Por lo tanto, tenía que ubicarse un lugar y una especie como de mediador y una comisión pero que se juntaran ellos dos. ¿Qué pasa? Esa reunión no puede ser en el PLD porque la Casa Nacional del PLD es terreno que favorece a Danilo Medina. La reunión no podía ser en Funglode o en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo porque ese era un escenario que favorecía a Leonel. Se necesitaba un espacio totalmente neutral y ahí entonces quienes juegan el papel más importante son los empresarios. La reunión tenía que ser preferiblemente en una villa de algún empresario. ¿Por qué una villa? Bueno, pues porque a una villa hay un nivel de discreción, un nivel de privacidad en donde si es en un apartamento, alguien tiene que ver cuando llegue Leonel, alguien tiene que ver cuando llegue Danilo, figuras bastante llamativas. Pero en una villa, o sea, usted va en su vehículo con los vidrios negros, entra allá a la parte que tiene que ver a la villa, que está totalmente aislada del resto del mundo, sale de ahí y solamente las partes interesadas saben que llegó Danilo. Lo mismo con Leonel. Entra en la villa en cuestión, se apega de su vehículo y solamente los interesados saben que ese es Leonel. Por eso una villa de un empresario. Pero adivinen qué. Ningún empresario quiere prestar su villa o su casa de playa, qué sé yo, no, su villa, su villa, ¿no? Para una reunión Leonel Danilo. Oigan esto, esto es inesperado. No aparece ahora un empresario que diga, sí, sí, cómo no, en mi casa. Pero ¿y por qué? Yo tengo la respuesta. La última reunión, de la cual se sabe, confirmada, que tuvieron Leonel y Danilo, fue en el año 2015. Y esa reunión fue en la casa de un empresario del sector transporte. Un hombre conocido en el mundo de los negocios, que tiene una empresa de transporte, que tiene su local principal, me parece que en Plaza Anaco, bueno, o detrás de Plaza Anaco. Entonces, ese empresario luego, al ser vinculado directamente a Leonel, fue quebrado de mala manera por el gobierno de Danilo Medina. Y ese fue el precedente que quedó de un empresario importante que se prestó para un asunto político, que la otra parte interpretó como que estaba del lado de su opositor. ¿Y qué hizo siendo gobierno, siendo poder? Lo aplastó, lo quebró. Entonces, los empresarios, viendo la agresividad con la cual se está manejando el PRM para mantenerse en el poder, viendo esa agresividad, pues temen, temen ellos que ocurra lo mismo con cualquiera que se preste a disponer de su casa para que se reúnan Leonel y Danilo. Bueno, el fulano de tal agarró y prestó su casa para que Leonel y Danilo se junten. Ese hombre es enemigo de nuestro gobierno. Vamos a demostrarle qué significa en verdad tener el poder en contra. Eso es lo que hay detrás. Esa es la razón por la cual hoy día ningún empresario está dispuesto a que Leonel y Danilo se junten en su casa y por eso le huyen como el diablo a la cruz. Entonces, si finalmente se van a reunir antes del viernes para ponerse de acuerdo en tiempo récord a última hora para lograr en unos cuantos minutos lo que no se pudo en años, que sepan que no cuentan con la casa de ningún empresario. Ni Pepín Corripio, ni Juan Bichini, ni quién más, quién más, Bonetti, no sé, Manuel Estrella. Nadie quiere, Rainieri, nadie quiere que esa reunión se dé en su casa. Nadie quiere tener a Los Barretos tampoco. Nadie quiere tener a Luis Abinader Chivo pensando que está dispuesto a dar un paso para socavar la estabilidad del PRM en el poder. Por esa razón, tomando como precedente lo que le pasó a su empresario, es que nadie quiere tener ese lío encima. Así de simple. No solo el tiempo en contra que vence este viernes, sino también dónde será esa reunión. También eso les juega en contra a Leonel Fernández y Danilo Medina. Hasta ahora, supuestamente, con la mediación de Gonzalo Castillo y una comisión de ambos partidos. Gracias por llegar hasta este punto en este comentario, pero tenemos unas cuantas cosas más que compartir con ustedes, pero antes de hacer acto de desaparición, recordarles que se suscriban, que activen la campanita, que compartan y comenten estos contenidos. Gracias y en pie. Hasta el próximo los dejo con la quinta pata. Mi nombre es José Daniel Rosario, soy de Gimabajo, La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 días interno, estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número y lo jugaba en otra lotería y mi esposa me dijo es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería como que tenía fe y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí José Línguez se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo ahora no. Yo los chequeo más tarde pero yo echando la gasolina en la bomba el corazón me hace como chequear los tickets. De ella oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brincó para arriba a mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue gracias Señor. Gracias Señor por esta ayuda que me ha dado que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno yo le aconsejo a la gente de Rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los de Don. Juegalo tú también. ¿Quién lo publica hermano? Ya eso fue eso fue aclarado. Pero no importa. Ya no importa. Eso es lo que piensa la gente y ya fijaste eso en la mente de la gente para un bando o para otro ya fijaste eso y el otro y la aclaración de Dionis no importa. No importa nada. Sí, yo recuerdo que al Papa le hicieron exactamente lo mismo. No sé si tú recuerdas eso. El Papa iba pasando saludando a una serie de cardenales o obispos y cuando lo saluda de forma muy efusiva y viene cuando pasa delante de un obispo negro creo africano quita la mano como y le hace y sigue. ¿Tú no recuerdas ese pedacito? No, yo no recordaba ese pedacito y ya tú sabes eso fue una campaña contra el Papa que míralo ahí es racista. Es racista y todo eso. No recordaba eso. Y al final se supo que era una broma del Papa hacia su amigo el cardenal negro una broma entre ellos ¿Tú entiendes? Ese tipo ese tipo de cosas ese tipo de cosas es muy es muy común por eso es bueno no irse con con el swing pero prometo investigar este tema de Félix Bautista a ver si si es cierto porque Félix es Félix implacable Sí lo que yo veo en este asunto de problemas que fue tendencia y creo que sigue siendo tendencia una tendencia obviamente impulsada impulsada por el gobierno en las redes sociales es que a tres años lo único que tiene que tenemos en Pedernales es que llegó un crucero pero en Pedernales las edificaciones que el presidente prometió inmediatamente tomó el gobierno porque fue lo primero que hizo cuando tomó el gobierno recuerda tomar su lancha hacer un recorrido con Pedernales la primera dama y que aquí vamos a construir y que aquí y a tres años a tres años bueno ya casi cuatro años nada llegó un crucero y estoy seguro que eso tuvieron que ya tú sabes hacer un lobismo grandísimo para que por favor hagan una parada aquí ¿por qué? porque a mitad de camino los planes cambiaron los planes ¿saben por qué los planes cambiaron? por Miche entonces lo que prometió el presidente para el pueblo Pedernales se está complicando se está complicando seriamente y yo sostengo han desmentido eso del mismo gobierno Sigmund Freud Mena desmintió esta información que salió en el periódico El País el 12 de octubre 13 de octubre del año pasado donde se retiraron grupos hoteleros importantísimos como Riu Melia Barceló y Piñero se retiraron de de ese proyecto de Pedernales por diversas razones falta de garantías algo de problema de inversión ahí se retiraron varios grupos ellos dijeron ¿pero tú sabes por qué? de gobierno dijeron ¿eh? ¿tú sabes por qué se retiraron? dale porque la falta de interés del gobierno el interés se trasladó a Miches por un asunto una negociación entre los Bichini y David Collado que son los que vamos que son los que mandan aquí en turismo y por eso es que el presidente el expresidente Leónel Fernández lanza el piropo aquel que no fue un piropo a Luis Aminader no, no, no nada que ver cuando Leónel Fernández aquí lo único que funciona es el turismo el turismo Bichini exacto Bichini pues bueno ahí esos son números esas son cifras que no se pueden desmentir además les voy a decir algo pedernalenses independientemente de que se desarrolle el turismo que merece desarrollar Pedernales merece un desarrollo porque esa zona hermosísima de Bahía de las Águilas es hermosísima Cabo Rojo es un sueño la playa el agua de ahí es una cosa impresionante las arenas la arena blanca es una cosa épica de leyenda merece desarrollarse pero no permitan que lo sequen no permitan tampoco que vayan a dragarle indiscriminadamente sus aguas porque es es peor es peor tener un turismo servil ahí y que ustedes no vean nada de desarrollo o peor aún que vean que la mayoría de la empleomanía entonces es haitiana que es lo que va a pasar y bávaro ese es el ejemplo que te estoy dando a eso que me estoy refiriendo y Punta Cana hacen una reserva en Pedernales porque aquí es que ese es el problema o sea en Pedernales se dice que vamos a desarrollar el turismo y desarrollar el pueblo es para desarrollar la gente de vida del pueblo pero mentira lo que van es a hacer una reserva Cascana que es una reserva de ricos donde ven merodeando a un nat yo voy a decir nativo o un residente de allá lo ven merodeando muy cerca del perímetro de Cascana que es la reserva de ricos y fácilmente va preso y su playa también la playa no puede pasar la playa no puede bañarse no hay forma de bañarse en la playa entonces atento Pedernalense que esto no es esto no es el paraíso esto no es un paraíso la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo atención a todos los profesionales emprendedores empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado de la mejor de la mejor